las noticias en el informativo con Lady Carrera Amigas y amigos como están? Muy buenas noches, bienvenidos a el informativo emisión estelar. En esta noche en reemplazo de mi compañera Marli Vargas, quien se encuentra delicada de salud. Vamos ahora a revisar cuáles son los principales titulares. Esta noche en el informativo empresa de rendering que funcionaba en el cabal municipal de Santo Domingo no estaba cumpliendo exigencias para el cuidado ambiental. Inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional. Un hombre fue hallado sin vida en el río pobre. Mujer fue víctima de escopolamina en la peatonal 3 de julio. En lo nacional, presidente Lenín Moreno renuncia a su pensión vitalicia como ex vicepresidente. En lo internacional, presidenta de Bolivia envía al Congreso ley para convocar a elecciones generales. En los deportes, selección ecuatoriana de fútbol pierde ante Colombia en el último partido amistoso de la presente temporada. A continuación, las noticias en detalle. Expertos aseguran que una planta de procesamiento de desechos de un camal debe cumplir con todos los parámetros técnicos para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Esto relacionado con el proceso de suspensión de la planta de rendering de la ahora denominada Mancomunidad del Trópico Húmedo en Santo Domingo. Para el experto Ricardo Vera, la empresa de rendering que procesa los desechos del camal municipal de Santo Domingo no está cumpliendo con los parámetros técnicos para la contribución del cuidado al medio ambiente. Que nos han hecho todas las inversiones necesarias identificadas en el plan de mejora para tener pulmones, para tener campanas, para tener un sistema que pueda absorber y procesar estos gases tóxicos, sino que se liberan en grandes cantidades al medio ambiente, lo que genera vulneración de los derechos de al buen vivir. Estuvimos en reunión con el gerente de la empresa de rastro y el propietario representante legal de la planta de rendering, donde se motivó un poco esta necesidad y que se garantice o a su vez se vea la opción de que quien procese los subproductos pueda tal vez ya instalarse este tiempo en el nuevo espacio físico donde va a operar la planta de rendering, conociendo que van muy de la mano. En el sitio donde se encuentra ubicado dicho camal, existen varios sectores poblados que están siendo afectados en su salud, según Vera. Los primeros signos que ha sentido la comunidad, principalmente en sectores vulnerables como son los niños, es gravísimas afectaciones respiratorias. Hay chicos con sinusitis, hay chicos con rinitis, hay chicos con problemas de asma, entonces imagínese, la planta trabaja de noche o hay estas descargas tóxicas en la noche. Este lunes 18 de noviembre, la dirección ambiental de la prefectura procedió a suspender las operaciones de la planta de rendering por las constantes quejas de los habitantes que estarían siendo perjudicados. Estos subproductos empezaron a procesarse y causaban fuertes molestias a la ciudadanía, que en un tiempo para acá se han venido haciendo modificaciones, no se desmerece las adecuaciones que han tenido que hacer, pero no han sido la totalidad para poder subsanar las afectaciones. Hasta tanto, dicha empresa debe entregar un informe con todos los requerimientos necesarios para continuar con sus labores, caso contrario, deberán salir del sitio. Marila Peralta, El Informativo. Tras el anuncio de la reubicación del terminal interparroquial hacia el sector del anillo vial de la zona rosa, expertos urbanistas tienen opiniones divididas. Unos indican que no es acertada la idea de concentrar todo en un solo punto, pero a criterio de otros, esto sí es adecuado. La terminal interparroquial ubicada en la calle San Miguel y avenida 29 de mayo será reubicada al sector del anillo vial de la zona rosa, según un anuncio de la administración municipal, ante lo cual varios urbanistas tienen criterios divididos. El plan de ordenamiento 2030 del anterior alcalde, ahí establece justamente el parque urbano, entonces no hay otra tipología para realizar, mientras no existan estos proyectos estratégicos. Justamente ese es el estudio de microlocalización que se hizo, para determinar qué es idóneo y qué no es idóneo. Nada va a ser óptimo, existe lo óptimo al 100%, pero si hay rangos de idoneidad que le dicen este sitio está con mejores características. Para el urbanista Wilmer Villarruel, los estudios técnicos dan luz verde para que se proceda a la construcción de la nueva mini terminal. Dicen los estudios, este es un tema técnico, este es un tema técnico, hay la mala costumbre de querer desvirtuar las cosas a criterios personales, no es un criterio personal mío, son estudios técnicos que se elaboraron con sectorialistas, con especialistas. Sin embargo, el urbanista Hugo Caizaluisa dice que no es acertada la idea de concentrar todo en un mismo punto, ya que hasta ese mismo sitio irían los comerciantes de la 3 de julio. La falla de las administraciones ha sido por el desconocimiento de lo que es el ordenamiento territorial y de ahí se desprende el desarrollo local. Entonces, si es que se lograría en esta administración realizar el plan de desarrollo urbano, entonces hay todos los segmentos, todos los equipamientos urbanos tendrían que equilibrarse en el territorio. Son 6.9 hectáreas donde se procederá con la construcción de dichas edificaciones. Mariela Peralta, El Informativo. Frente al anuncio de la administración municipal de reubicar a los vendedores ambulantes por la época navideña, ellos se encuentran con opiniones divididas. Unos piensan que no está bien que el cabildo les cambie de lugar y otros comparten esta iniciativa. La administración municipal anunció que para la época navideña ordenará a los vendedores ambulantes en tres sectores como las Bruselas, Coliseo Sáchila y el Parqueadero del Estadio Olímpico, ante lo cual existen opiniones divididas entre dichos negociantes. Unos apoyan la iniciativa y otros no. Sí, está bien que hagan eso porque sufrimos demasiado en las calles. Entonces, sí es bueno que lo pongan en su orden a cada uno. El vendedor ambulante Roque Zambrano de la avenida 29 de Mayo considera que en los lugares donde quieren ubicarlos no existe una considerable afluencia de personas y por ello prefiere quedarse en dicha arteria. El ejército es un poco lejos y es más que todo peligroso y la gente que va a comprar no va casi para allá, es medio complicado. Esto de la calle nunca se va a acabar, siempre va a haber, así en el ubico en otro lado siempre va a venir la gente aquí, por lo que aquí la gente consume bastante, por lo que se vende al diario y la gente no prefiere el mercado, prefiere en la calle un poco más rápido y da un poquito más que en el mercado. Para los dueños de los locales comerciales del casco urbano es importante que se haga la respectiva reubicación. Bueno, la reubicación estamos de acuerdo los dueños de los locales comerciales como los dueños de las casas, porque realmente se ve una imagen fea ver la proliferación de comerciantes tanto nacionales como venezolanos. Hasta tanto se espera para los próximos días que el Cabildo proceda con el reordenamiento. Mariela Peralta, El Informativo. La caída del precio de la carne de cerdo es uno de los problemas que enfrentan los productores de Santo Domingo. Por otro lado, las autoridades buscan fomentar buenas prácticas ambientales para el sector porcicultor. El sector porcicultor de Santo Domingo se encuentra preocupado debido a que registra pérdidas económicas sustanciales que desaceleró el crecimiento y las inversiones de tecnología para la mejora de la producción debido a los precios bajos de la carne del cerdo. Así lo afirma Edwin Barreros, técnico de una empresa productora. Lo que nos está afeitando, está afeitando más al productor es el precio de venta del cerdo en carne. O sea, si nosotros mejoraríamos el precio de venta de carne, de cerdo, nosotros estaríamos a par y podríamos ser competitivos. Yo no sé por qué está el precio tan bajo del cerdo. Además, los productores dieron a conocer que enfrentan graves problemas para honrar sus obligaciones financieras con la banca. Roxana Menéndez, responsable de Van Ecuador, dio a conocer que el 58% del financiamiento del banco está direccionado al sector agropecuario. Entre esos es el financiamiento o créditos destinados para el sector porcicultor, lo que es compra de cerdas madres, compra de porcinos de engorde, lo que es mejoramiento de sus construcciones, de sus edificaciones, alimentación, entre otros. Poco a poco la carne de cerdo se convierte en uno de los alimentos apetecidos por los comensales ecuatorianos. Los datos de la Asociación de Porcicultores del Ecuador precisan que el consumo precápita casi ha duplicado en los últimos 10 años. Vemos que nosotros estamos consumiendo apenas una cuarta parte de esta proteína. Aquí viene un aspecto muy importante para el sector, pues tenemos todavía una brecha que alcanzar. Podemos incentivar el consumo de esta carne en la nutrición de los ecuatorianos. Asimismo, las autoridades buscan fomentar las buenas prácticas porcícolas y dentro de las estrategias se comprenden tres fases. Que es la inocuidad de los alimentos, que es cuidar por el medio ambiente, el otro es cuidar por los trabajadores de las granjas porcícolas y el otro es el bienestar animal. Autoridades analizan los controles a los cuales están sometidos en esta actividad productiva por parte de algunas entidades estatales de control. Entre estas, la Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario, el Ministerio del Ambiente, entre otras entidades. Nicolás Albán, El Informativo. Inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2019-2020 en Santo Domingo. El Ministerio de Salud Pública recorre a través de sus distritos los centros educativos para inmunizar a los estudiantes. El Distrito de Salud 23D02 del Ministerio de Salud Pública inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2019-2020. Este miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Empezaron sus actividades en el Centro Educativo Kaizen Junior, ubicado en la urbanización Los Rosales, cuarta etapa. El día de hoy nos encontramos en un centro de atención integral, un centro de atención para la niñez de educación inicial, quienes son un grupo prioritario para recibir esta vacuna. Hay unos niños que están emocionados, o sea, no saben todavía mucho del tema, pero están contentos, saben que están aquí los señores del ministerio, ya suben y bueno, toca esperar que reaccionen muy bien. Silvia Salas, responsable distrital de inmunización, explicó las diferentes actividades que realizan en cada institución donde aplican las respectivas dosis. Vamos a compartir también cuáles son los grupos de riesgo, específicamente uno de los menores de cinco años, por estamos en este lugar, un centro de desarrollo infantil, con el objetivo de animar un poco también a los niños, hacer algo dinámico, didáctico, con un pequeño drama, con unas compañeras que nos han apoyado y luego, con la autorización de los padres, proceder a la vacunación de los niños. Siempre han estado promocionando todas estas oportunidades para que los niños conozcan sobre las nuevas alternativas o sobre el cuidado de la salud, básicamente en este sentido, sobre el tema de control de la influencia en estos tiempos donde el clima pues está bastante cambiando. se vacunó a 30 niños que comprendían una edad entre dos a tres años. Carlos Ordóñez, director del distrito 23D02, explicó que iniciaron la campaña en esta institución debido a que los alumnos pertenecen a un grupo prioritario. Los grupos prioritarios son los niños desde seis meses hasta los 59 meses de edad, personas con discapacidad, personas que están en estado de gestación, las mamitas, nos vamos a encontrar identificando también a los enfermos crónicos con enfermedades tipo diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas. En esta ocasión se incluyen también las personas privadas de libertad que tienen que estar vacunadas al 100 por ciento y los profesionales de salud en su total. La campaña de vacunación finalizará el 28 de febrero de 2020. En Santo Domingo de Los Áchilas se aplicarán 15 mil dosis. Este viernes 29 de noviembre se realizará una brigada de vacunación en la cooperativa Che Guevara. Cintia Silva, El Informativo. Representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades expusieron los lineamientos para la implementación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, de manera que sean incluidas en todos los espacios públicos. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, dio a conocer una serie de políticas públicas a representantes de diferentes instituciones de la provincia, tanto de Santo Domingo como de La Concordia. Estas normativas tienen el objetivo de favorecer a las personas con discapacidad de tal manera que no sufran ningún tipo de discriminación. La intención es principalmente educar a estos funcionarios que trabajan con los distintos grupos de atención prioritaria, principalmente hablando de lo que es personas con discapacidad, puesto que esa es la competencia de CONADIS. En las ciudades tenemos la política pública de salud, prevención y salud, educación y formación a lo largo de la vida, accesibilidad y transporte y vivienda, trabajo y empleo son de las más importantes, pero también está por ejemplo acceso a la justicia y vida libre de violencia. Durante la reunión se presentaron los lineamientos para la implementación de políticas públicas de discapacidades en los gobiernos autónomos descentralizados. En el ámbito de transporte se contempla la emisión o actualización de ordenanzas para exigir a las cooperativas de buses urbanos y taxis la incorporación de unidades adaptadas, así como también se demanda la capacitación de conductores de estas unidades en la atención a personas con discapacidad y el uso de un lenguaje positivo. Lo mismo pasa con espacios de estacionamiento preferente, todavía hay personas que ven más cerca y más fácil y estacionan ahí su vehículo, sin importar que está claramente especificado que es para una persona con discapacidad. Entonces, no basta con que el municipio cumpla la normativa, la ciudadanía tiene que colaborar. De la misma forma, en el ámbito de la construcción se exige el diseño, planificación y ejecución de toda obra pública con acceso universal, la adecuación y ajuste a la infraestructura del GAT cantonal y la construcción de viviendas de interés social pensadas en las necesidades de las personas con discapacidad. Hay ejes que justamente buscan la equidad de personas con discapacidad, son derechos generales a todos, pero por las condiciones de la infraestructura, de la actitud, la parte comunicacional, muchas veces estos derechos son vulnerados. Todas estas políticas han sido desarrolladas conforme a la normativa técnica INEN de accesibilidad al medio físico y norma ecuatoriana de la construcción. Esta actividad es parte de la agenda de actividades desarrollada por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Cintia Silva, El Informativo. Este miércoles 20 de noviembre, adultos mayores y comunidad en general participaron de un evento recreacional que tuvo el objetivo de promover el respeto al adulto mayor. Comparsas, teatro y una casa abierta fueron algunas de las actividades realizadas. adultos mayores fueron los protagonistas del evento Por una vida sin violencia, mis mejores años, organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a personas de tercera edad. La idea es tratar de fortalecer o llegar a la comunidad con este tipo de eventos para que haya una concientización sobre la importancia del cuidado y protección del adulto mayor, empezando sobre la corresponsabilidad que debe tener la familia al interno, luego a la comunidad. El evento fue realizado en las canchas del Parque Intergeneracional Bombolí. Adultos mayores del Centro Gerontológico del MIES presentaron obras de teatro apoyadas por la Casa de la Cultura, comparsas y una exposición de cuadros realizados por ellos. Los murales que ellos han hecho, plasmado la no violencia al adulto mayor, cada unidad de atención ha recopilado dentro de sus integrantes estas imágenes para proyectarnos a nivel de la provincia de que no debemos de maltratar al adulto mayor. Vamos a tener comparsas musicales de los diferentes grupos que ya son atendidos por el MIES. Durante el acto, adultos mayores expresaron su agradecimiento a la institución pública por brindar estos espacios de recreación e inclusión. Sí, está bien esto. Y para nosotros, sobre todo, que no pudimos caminar cosa, nos traen a caminar siquiera el mejor para nosotros. Este programa fue realizado para conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado en octubre de cada año. Sin embargo, a causa de las paralizaciones que sufrió el país, el evento debió ser postergado. Cintia Silva, El Informativo. Y al volver de la pausa comercial, les contamos que conductores y peatones contravienen las leyes de tránsito en la avenida Chone. Transeúntes ponen su vida en riesgo al no usar el puente peatonal. Por otra parte, una mujer habría sido víctima de escopolamina en la peatonal 3 de julio. La mujer fue atada de pies y manos por delincuentes. Esto y más, luego de la pausa comercial, no se vaya. Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN, adquiriendo tu plan TV con 90 canales a sólo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. TVN, más entretenimiento. Importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción, experiencia mínima un año, buen desempeño y dominio en el área, mínimo bachiller, sexo indistinto, disponibilidad de tiempo, licencia de conducir tipo B. Interesados, enviar su currículum vía correo electrónico, jenisac, arroba gmail.com. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Majestad TV. Porque en Majestad Televisión, siempre estamos contigo. En el kilómetro 2 de la vía Chone se registra congestionamiento vehicular y peatonal en las horas pico. Conductores no brindan el paso a peatones y transeúntes prefieren cruzar sobre los parterres antes que usar el puente peatonal. Cuando llegan las horas pico del tráfico, la avenida Chone se vuelve intransitable. Así lo afirman conductores que se movilizan por esta zona. Señalan que uno de los principales factores que provoca congestionamiento en el kilómetro 2 principalmente, es la presencia de instituciones educativas, ya que padres de familias se estacionan en sus vehículos para esperar a sus hijos. Aquí a esta hora es caótica. Los carros se cuadran, miren cómo se cuadran ahí y no respetan a la gente de tránsito, pero sí es caótico, a pesar que muchas personas no utilizan el paso peatonal que está al lado de acá. No, yo tengo mi vehículo, pero para poder coger estacionamiento aquí me toca llegar por lo menos 20 minutos antes de la una y eso a veces un poco complicado. Y si ya llego cinco minutos para la una, me toca irme a estacionar más de una cuadra lejos de aquí. Padres de familia explican que deben tomar de la mano sus hijos para movilizarse de forma segura, ya que existen conductores que no esperan al peatón para que cruce la calle o no respetan el semáforo cuando se encuentra en rojo. Sin embargo, en el kilómetro dos de la avenida Chón existe un puente peatonal, pero los transeúntes prefieren cruzar sobre los parterres. Sí, viene seguro para los niños, todos los papás que vienen a los niños aquí a la escuela. A veces cruzan así por aquí, pero tiene que, cuando pase el subrayado, el blanco, donde está el semáforo, esté en rojo, en pares, para que pasen los niños. Comerciantes de este sector manifiestan que los horarios que registran mayor congestionamiento son a las siete de la mañana y a la una de la tarde. Sugieren que en estos horarios se debe implementar la cantidad de agentes de tránsito, ya que en el resto del día el tráfico se maneja con normalidad. Tendría que haber un mafro aquí o por el puente, pero los padres de familia casi no lo usan. Entonces sí sería muy bueno de que se trate de solucionar un poquito justamente hasta ahora, porque se hace a veces hasta tres filas de carros para poder entrar a ver a nuestros niños. A este congestionamiento vial se suma la presencia de baches en las calles, donde moradores comentan que ya han empezado a causar daños en los vehículos. Cintia Silva, El Informativo. Después de un año de solicitar a las autoridades la limpieza de las tuberías de aguas hervidas y un mes después de que cinco viviendas estén afectadas con estas aguas negras en la lotización Zambrano, este miércoles 20 de noviembre autoridades dieron solución a este problema. Nuestro equipo de noticias con el seguimiento del caso evidenciado en el informativo. Ha pasado un mes desde que los habitantes de la lotización Zambrano han vivido en estas condiciones. Cinco viviendas afectadas por las fuertes lluvias y el taponamiento de las tuberías de aguas residuales que van a parar directamente a este estero es el resultado. Todos los días afectando porque incluso las aguas de las tuberías de las casas todas caen a la alcantarilla y como no tiene de fogue porque la caja de revisión está tapada gracias al señor Hurtado, las aguas se están regresando, en vez de bajar suben. Expresan que de toda la lotización en un punto se focaliza el problema. En medio de una insoportable pestilencia los moradores lidiaban con una inundación causada por la obstrucción de una enorme tubería que recolecta las aguas hervidas de varios sectores. Hace un año las vecinas, las más cercanas de lo que es la tubería de alcantarillado, estuvieron inundadas sus casas. Estuvieron por varias ocasiones aquí los bomberos que venir a sacarles con bomba el agua de sus casas para que pueda bajar. Los habitantes mencionaron que ya es un año que llevan librando esta batalla. Sin embargo, este miércoles 20 de noviembre las autoridades competentes se hicieron presentes en este punto para dar solución a este inconveniente. Que las aguas no circulen normalmente y se hayan inundado varias viviendas en época, pues en días anteriores como ese conocimiento, pues en época de lluvias tuvieron estos problemas, razón por la cual los moradores se sentían bastante preocupados por este asunto. Los residentes de este sector solicitan a las autoridades que cumplan con lo prometido en campaña y les ayuden con el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para evitar que más viviendas sean inundadas por este problema. Nicol Albán, El Informativo. Habitantes de la cooperativa Ocon Número 2 denuncian el mal estado del alcantarillado. Afirman que las autoridades no les han brindado la atención necesaria para solucionar este inconveniente. Habitantes de la cooperativa de vivienda Ocon Número 2 manifiestan su inconformidad debido al estado del alcantarillado. Afirman que son varios meses que estos desagües presentan hedores, causando malestar en los residentes de esta zona. El hueco ya hace mucho tiempo está así y han habido ya incluso carros que se han ido en ese hueco, motos, y entonces necesitaríamos que por favor nos acomodaran ese hueco, pero que lo acomoden bien. Pero se preocupa por los niños, o las motos, a veces van de póngase que venga una moto que no conozca y hay muerte, pero por el descuido, porque eso no es otra cosa. Con la llegada de la época invernal, las alcantarillas rebosan y el agua empieza a derramarse a lo largo de las calles. Así lo explican los moradores. Dejan mal acomodado porque se rebosa el agua y empieza a salir todo, todo lo que sale de ahí de la alcantarilla y empieza una pestilencia bastante fuerte. Habitantes de la cooperativa manifiestan que su mayor preocupación es la velocidad con la que algunos vehículos se movilizan en esta zona. Por esta razón han colocado unas cañas en las alcantarillas que sirven como señalizadores para evitar que carros o motos tengan un accidente. O sea, nosotros estamos preocupados porque puede haber un accidente. Usted sabe que los accidentes pasan y desde que se llevaron eso, mi compadre, el de la mecánica, vino y puso esas cañas. Pero vehículos sí se han caído. Ahí he puesto yo esa caña para que, para evitar algún accidente, algún muerto por ahí. Pero eso no es la solución. Moradores afirman que existe descuido por parte de las autoridades responsables del alcantarillado en la ciudad, ya que aseguran que han solicitado el mantenimiento de estos desagües, pero no han obtenido respuesta. Varias viviendas están en riesgo de colapsar a un estero en el barrio Los Laureles, ubicado en la cooperativa Asistencia Municipal Sector 1. A este inconveniente se suma el estado de las calles y la inseguridad. Varias son las viviendas que están en riesgo de colapsar en la ribera de este estero, que está ubicado en el barrio Los Laureles, perteneciente a la cooperativa Asistencia Municipal 1. Los moradores temen la llegada del próximo invierno y con ello inundaciones que podrían terminar en tragedias. Estamos al filo del estero y esa es una lluvia que venga, nos afecta mucho a nosotros porque el daño que tengo del otro año está trancado con un muro que se cayó de la escuela, cayeron los dos árboles, está trancado. Posiblemente yo pedía al señor alcalde que quizás nos ayude con la gente para hacer una limpieza de los esteros. Pero por parte de ellos no hay la, como decir, el compromiso para que se haya, se haga un llamado a renovar o colocar un muro de contención para poder sobrellevar o salvar esas casas de los vecinos. A esto se suma el estado que se encuentra en las calles de dicho sector. Con solicitudes en mano, los habitantes señalan que han mantenido conversaciones con el alcalde del cantón, donde le han dado a conocer sus requerimientos. Sin embargo, mencionan que su respuesta se basa en que no hay recursos para la ejecución de obras. Lamentablemente presentamos oficios, presentamos solicitudes, pero la respuesta del alcalde es que no existe presupuesto, no existe el dinero para hacer estas calles y todo eso. Entonces, por eso inclusive hasta la línea de buses ya nos han quitado, porque son las calles infernales las que vivimos nosotros, ya le digo, 40 años. La delincuencia y la presencia de ciudadanos que llegan a consumir y expender sustancias ilegales a este sector, cada vez va en aumento. Así lo manifestaron los moradores de este lugar. Acudimos donde el señor alcalde Wilson Heraso, avanzamos en medio que nos atendió, nos firmó, pero nosotros necesitamos que se haga obras, porque a la final de cuentas todos nosotros, ricos o pobres, todos pagamos impuestos y merecemos que se nos hagan las obras para poder vivir tranquilos. Otra cosa es la inseguridad que hay. De repente, usted como ve, viene aquí, uno tiene que andar. ¿A quién ha habido asaltos? En un bajo porcentaje pasa de repente la policía, tenemos unos puntos de, tenemos un punto mejor aquí en el barrio de que se juntan, se reúnen los jóvenes, entonces es un puntito que tenemos de inseguridad. Ante estos inconvenientes, los residentes solicitan a la primera autoridad ser tomados en cuenta dentro del presupuesto del año 2020, pues acotan que una de las urgencias es la limpieza del estero para que el agua siga su flujo y con ello evitar inundaciones, además de la construcción de un muro de contención para que las viviendas no se vean afectadas con el invierno. Nicol Albán, El Informativo. Si empiezas el día con ánimo, llegas a casa y todavía quieres jugar, es porque descansas de verdad. Colchón Imperial de Chayde, el verdadero descanso. Reconócelo por su soporte, confort y garantía. Ahora con dos nuevos diseños. Colchón Imperial de Chayde, exige el original. Chayde, sueña con un mundo mejor. Nuevos Doritos Heat Wave, primero barbecue, después picante. Pruébalos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Chut. Se presume que una mujer que trabaja en la 3 de julio fue víctima de escopolamina. Según versiones de Ciudadanos, los responsables se hicieron pasar como clientes para cometer el delito de robo. La mujer fue encontrada en el suelo, atada de manos y pies, en su lugar de trabajo. Atada de manos y pies, tirada en el suelo e inconsciente, fue encontrada una mujer en su puesto de trabajo en la peatonal 3 de julio, presuntamente drogada con escopolamina. Se cuenta que ya no hay tranquilidad, ni uno no puede estar tranquilo. Cualquier rato vienen y lo matan. Cañón ni siquiera uno se sabe, vean. Han tenido tiempo hasta de amarrarla y a ver. Nadie ha visto nada. Eso no es así. Los mismos compañeros a veces uno no se da cuenta. Cómo son los puestos así cerrados. Vienen tranquilamente, deberiamente, pueden hacer lo que quieran con uno y ni los compañeros se dan cuenta. Según declaraciones de ciudadanos, hasta su puesto de trabajo habrían llegado dos sujetos, quienes hicieron pasar como clientes para cometer el delito de robo. Le habrían dopado, luego revolvieron papeles que estaba en el negocio y finalmente la dejaron en el suelo. Ella estaba hacia atrás, estaba sacando los papeles, dice la vecina. De ahí eso, la encontraron amarrada de la mano y de los pies. Bueno, eso se sabe, creo que le dieron esas cosas que le ponen en la nariz, drogas. Andaba demasiado. Seguramente algún comprador vino, el hecho que iba a venir a comprar por robar, no por comprar. Solo vi dos personas que estaban ahí, un joven y un señor de edad. Simplemente vi que el uno cargaba una mochila y el otro guardaba unas cosas. Comerciantes se sienten atemorizados. Detallan que es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en este lugar, por lo cual solicitan más seguridad por parte de la Policía Nacional para evitar que más delitos se cometan en la zona. Claro, porque se den más vueltas, porque a veces aquí por en medio no hay mucha vigilancia, pasan por allá y pasan por acá, pero por aquí en medio no. Claro, entran como si nada, entran a comprar y salen como si nada, como son clientes. Varias personas que acudieron al mismo local, al ver a la mujer llamaron a las unidades de emergencia, quienes la llevaron al Centro de Salud Augusto Egas para ser atendida. Nicolabán, El Informativo. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el río Pove a la altura de los barrios San Juan, Voluntad de Dios y Cooperativa Carlos Ruiz Burneo en Santo Domingo. Hasta el lugar llegó personal de criminalística para proceder con los trámites de rigor. Se presume que la causa del fallecimiento sería por un accidente. Lo que supuestamente pretendía ser una huida para evitar ser ingresado a una clínica de rehabilitación terminó en un accidente que lo hizo caer al río Pove en Santo Domingo. La víctima es Carlos Urippi de Zambrano Vélez, de 50 años de edad, quien pensaba que su esposa lo estaba siguiendo, según informa su hijastro José Ayobí. Pero nunca nos percatamos que iba a caerse. Entonces ya pasó mi hijo en la mañana y ya lo vio que estaba en esa pose, ya me supuse que ya había. Y el golpe que tiene en la cabeza, entonces el señor ya parece que había muerto mismo en el instante porque ya estaba bastante hinchado y ya bastante hinchado estaba. Dice que ha sido un accidente que ha bajado rodando el señor desde la parte superior hasta llegar al agua y abajo había una piedra, cayó de cabeza y cae en el agua boca abajo y muere más que del golpe, muere desahogado. Las circunstancias del problema ha sido que ha pensado que él venían los de centros de rehabilitación. El hecho ocurrió la noche de este martes a la altura de los barrios San Juan, Voluntad de Dios y Cooperativa Carlos Ruiz Burneo en Santo Domingo. Según versiones de Ayobí, el fallecido se dedicaba a vender frutas en una carretilla. Sus hijos son mayores de edad y viven en otros países. Los hijos no se sabe, pero los sobrinos si han de venir ya se les avisó y esperar que lleguen a ver qué veredicto se toma y realmente a ver qué que sucede. En el sitio, el agente de policía Cristian Peralta indicó que el cuerpo tenía un promedio de ocho horas de haber fallecido, donde procedieron a recoger los respectivos indicios. Por reporte del ECO 911, recibimos información de que en este lugar, en el estero específicamente, se encontraba un cuerpo sin vida de de sexo masculino, por lo cual las unidades de Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos avanzamos al lugar a confirmar la novedad. Medicina Legal levantó el cadáver para llevarlo a realizar la autopsia respectiva y determinar las causas de la muerte. Fue identificado el cadáver encontrado en la vía La Costa, apuñalado, baleado y quemado. La víctima registra antecedentes penales y tenía cinco identidades falsas. Fue identificado como Danilo Agustín Flores Rodríguez, de 55 años, tras el examen médico legal y la entrevista a varios de sus familiares, quienes llegaron a los laboratorios de criminalística al conocer de su muerte, según las investigaciones policiales. Flores tenía cinco identidades falsas. Entre las cinco identidades suplantadas por la víctima se encuentra la de un tío de 50 años y la de su hermano, fallecido hace 10 años en Estados Unidos, con las que al parecer también habría cometido actos delictivos, pues el ahora oxiso registra varios antecedentes penales. Tenía cinco detenciones anteriores, cuatro por rojo y una por tenencia de armas no autorizadas. Entonces él con esos nombres realizaba algunos eventos delictivos. Aparecían en las huellas, ahí aparecían las cinco identificaciones. La una tenía la identidad de un tío, del hermano que falleció y tres que no daban en el sistema. Su cuerpo fallado en una calle de segundo orden en kilómetro 20 de la vía a la costa el pasado lunes, apuñalado, baleado y quemado. Un 70 por ciento aún no se ha logrado determinar una hipótesis clara sobre el crimen. No tenemos ninguna hipótesis todavía, por eso lo manifestaba, tenemos que todavía nos encontramos en flagrancia. No podemos manifestar alguna hipótesis cuál sería el móvil de este crimen que le llevó a matar a esta persona, pero nosotros ya, el equipo investigativo, por lo menos ya pudimos identificar a la persona. La víctima era oriunda de Manaví. Su cuerpo aún sigue en los laboratorios de criminalística, donde continúan con los análisis para recabar más información que permita esclarecer este hecho macabro. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de una carta presentada al presidente de la Asamblea Nacional, renunció a la pensión vitalicia que percibía como segundo mandatario. En la amisiva dijo, coincido con ustedes que el momento que vive el país nos exige sacrificios a todos. Como siempre, como lo hemos hecho con los recortes, con la rebaja de salarios, seré el primero en hacerlo y acoger esta sugerencia. El anuncio llegó previo al envío del nuevo paquete de reformas económicas al legislativo. El Ministerio de Educación aperturó 15.000 nuevas vacantes para quienes desean acceder al programa Quiero Ser Maestro 6. Además, anunció cómo pueden recuperar la elegibilidad aquellos que la perdieron en las participaciones anteriores. El programa Quiero Ser Maestro 6 desarrollado por el Ministerio de Educación aperturó 15.000 nuevas vacantes para quienes deseen acceder al Magisterio Fiscal. Además, anunció cómo pueden recuperar la elegibilidad aquellos que la perdieron en los anteriores procesos. Los maestros que deseen acceder a este concurso tienen hasta este viernes para inscribirse ingresando a la página web del Ministerio de Educación. 30% de las vacantes serán destinadas a sectores rurales. Actualmente, una parte de ellas cuenta con nombramiento. A escala nacional, 109.642 maestros poseen nombramiento definitivo, 32.687 contratos ocasionales y 25.839 cuentan con nombramiento provisional. Por otro lado, entre el lunes 18 y el domingo 24 de este mes, se desarrollará la fase de postulación, donde un aproximado de 27.000 interesados en formar parte del Magisterio podrán optar por una de las plazas disponibles, una vez que hayan aprobado los términos del concurso. Al respecto, la subsecretaria de Educación de la Zona 8 nos comenta. Y ahorita estamos en la fase de postulación, que quiere decir que en este momento el docente puede acceder al sistema y escoger cinco opciones de instituciones educativas a nivel nacional, donde quisiera laborar. Acerca de ciertas irregularidades que se presentaron en los concursos anteriores, según se supone a causa del sistema. En este nuevo proceso existirá una comisión veedora, que estará integrado por grupos de docentes, más organismos no gubernamentales, que atestiguarán la corrida del algoritmo o la fórmula, para garantizar la transparencia en el proceso. Para los nuevos participantes a Quiero Ser Maestro 6, el Estado tiene destinado a invertir 20 millones de dólares. Actualmente, 82% de los magistrados cuenta con un nombreamiento. El resto trabaja por contrato ocasional. Esto sumado al presupuesto anual que se ha designado a este sector. Varias entidades de control ejecutaron la operación Gran Cruzada a Cuarta en la ciudad de Quito, que tuvo como resultado la recuperación de 70 vehículos y 79 motocicletas que habían sido sustraídas en Ecuador, Colombia y Perú. Uno a uno se revisaban los vehículos que inteligencia de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano, en conjunto con la Dirección de Tránsito del Cabildo, habían determinado que tenían novedades en sus identificaciones. Presentan denuncias por robo, otras presentan adulteración alfanumérica y otras no se cuentan constando en el sistema. En motos y carros de los 12 patios de revisión vehicular del municipio se detectaban anomalías, carros robados, alterados y remarcados. Son vehículos que tienen inconsistencias y para poder retirar estos vehículos tendrían que haber arreglado esas inconsistencias. Los vehículos ingresaron por delitos y contravenciones como mal estacionados y accidentes. Feliz de verle nuevamente a este compañero que era de mi vida, de todos los días. Ahora el siguiente paso es averiguar a quiénes y en qué circunstancias se los retiraron para iniciar indagaciones. Pintado de taxi y está con otras placas, mire. Algunos de estos vehículos presentan la numeración alfanumérica adulterada. El vehículo fue robado hace un año, cuatro meses. En total de 83 carros y el mismo número de motos fueron retiradas para pasar de los patios municipales a los canchones judiciales mientras duran los trámites para las devoluciones e investigaciones por los delitos de robo y adulteración. Gracias. 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 Gracias.